poder atribuir y poder apoyar a esta guía por información y documentación, sobre todo los requisitos o las necesidades que tienen las personas migrantes para tener una regularidad de la distancia. ¿Qué tanto continúan llegando migrantes a Tijuana o a Baja California? Pues Baja California y Tijuana sobre todo, pues ha sido, la historia de Tijuana es su tierra de migrantes. Sabemos que esta ciudad se formó de migrantes, siguen llegando migrantes, altos números tanto de mexicanos que buscan una posibilidad de ingresar hacia los Estados Unidos, de extranjeros también con esta condición. Sin embargo, sabemos que muchos de ellos se quedarán en Tijuana. Tijuana es muy noble, tiene la posibilidad de quedarse aquí y todos bienvenidos. ¿Las nacionalidades que más se están registrando? Sí, aquí sabemos que por los vínculos de la nacionalidad haitiana, que ocupa una población muy grande aquí en Baja California y sobre todo en Tijuana. Son de las nacionalidades que más permisos solicitan de estancia aquí en Tijuana. Hablando de eso, tengo entendido que llegan migrantes de otras nacionalidades con el permiso de 150 días y en el aeropuerto se los están cambiando por 5 días. Estos permisos, ¿a qué se debe o con qué finalidad les cambian el periodo de duración de estos permisos? Sí, la verdad, esa información no sé dónde la... ¿Del aeropuerto mismo de los migrantes que le cambiaron? No, no hay una... Mira, la situación cuando se obtiene un registro aquí en México puede ser hasta 180 días de estancia en México si es una condición de tu vista para realizar esa actividad únicamente. Cuando se otorga una condición no es posible modificarla en un punto de intervención o en un punto de revisión migratoria, mejor dicho, en un punto de revisión migratoria, no hay esa posibilidad. Hoy llegaron migrantes que volaron de Cancún y al llegar aquí a Tijuana llegaron con un permiso de 150 a 180 días y aquí se los cambiaron por 5 días, hace 2 horas. Sí, ahí tendríamos que ver esa situación porque no hay tal... En caso de que eso pase, ¿en qué pueden hacer ellos? Pues este, yo no sé, la verdad, no tengo conocimiento de esa información, la revisaré, sin embargo no se da, no se pudiera dar, mejor dicho. Yo tengo una pregunta acerca de esta persona de nacionalidad brasileña que asesinaron la semana pasada y que presentamente estaba ligado al tráfico de inmigrantes. ¿Qué información tiene usted de esta persona? ¿No se sabe bajo qué estatus estaba aquí en la ciudad? No tenía condición legal en México, sin embargo esa información no se podría dar, más que es una persona que ingresó a México, sí, legalmente, sin embargo no tenía ya condición legal en el país. ¿Hace cuánto había ingresado? No, no, no. Sí, hace alrededor de, bueno, ya bastantes...